Gracias a Fabio Poveda Márquez que me dice un día vamos ahí donde está la selección argentina eso fue en México 86 vamos ahí donde está la selección argentina joda pero esos argentinos tú sabes que son que no se que van vamos yo soy amigo de Bilardo y tal y llegué al famoso restaurante donde la selección argentina cenaba todas las noches se llamaba el restaurante de Cremasco un argentino ahí paraba el zurdo López entre otras cosas ahí veía sentado siempre que yo llegaba ahí estaba el zurdo López sentado ahí charlando con Maradona, con Bilardo con la gente del gráfico, etc una tertulia del carajo una gran experiencia tuve la fortuna de que llegué ahí y al día siguiente jugó la selección argentina y ganó o sea que me dejaron entrar y como no son cabaleros los príncipes de la cabana no me dejan entrar y me saqué fotos con Maradona si ya yo era de la casa a ver regresa mañana bueno pero la historia no es la mía la historia es que en esas reuniones yo me di cuenta y yo inclusive empecé a hablar por radio Maradona y los demás miren el capitán de campo era Pasarela y Pasarela no se reía de los chistes porque Pasarela decía que él no se iba a reír de los chistes flojos de Maradona Bilardo sacó a Pasarela de la alineación regular porque no le hizo el juego a Maradona era Maradona y los demás y jugaba Valdano Burruchaga ¿verdad? dime otros nombres allí de esa alineación Burruchaga Valdano jugaba 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 el ratón el ratón Cuchufo Ardile no jugaba no Ardile no Ardile fue en el 78 estaba Valdano estaba Burruchaga Batista Batista que era el volante central ok bueno tenía un combo y Maradona era la joya de la corona y así se vendió esa selección argentina porque Maradona viajaba por aparte viajaba en un avión distinto hubo un partido en Rusia y Maradona le dijo a Bilardo tengo unos amigos de la camorra italiana bueno digo yo que de la camorra porque era la barra de él y que me van a llevar en el yumbo de ellos si era de la camorra era de la camorra ahí estaba la morsa entonces él es más el matrimonio de Maradona lo festejan en un yumbo en el aire un 747 ahí festejaron el matrimonio de Maradona en el aire tú te imaginas esas botellas de champaña y las las atendas ¿cómo se llama? las cabineras las cabineras así en pantaloncitos como las conejitas si si eso fue un playboy aéreo por decirlo de alguna manera y Bilardo le aceptó claro que Bilardo preparó al plantel le dijo aquí este man vamos a pararle bola a este carajito que este es el man que nos va a poner a vivir no nos digamos mentiras el de los premios yo creo que él le vendió porque había una reverencia por ahí todos se lo festejaban a Maradona y Pasarela que era un líder que era un hombre que en un criterio más avanzado decía que él no se iba a reír de los chistes flojos de Maradona y prácticamente Bilardo dijo aquí el que no comunica con Maradona se va y Maradona debió decir lo que dijo Guardiola de Maradona Bilardo él me hizo técnico a mí decían que cuando Maradona se comía por él estoy en la historia de los títulos del mundo de Argentina decían que cuando Maradona se comía los goles llegaban y decían Shell te lo comiste con estilo con estilo te lo comiste te lo comiste qué estilo te comiste los goles y qué pasó aquí con Pibes los técnicos por donde pasó el Pibes debieran agradecerle al Pibes que existió el Pibes y el Tepo ganó un título y más nunca en su vida volvió a sonar se acabó el Pibes en la selección Colombia y se jodieron Maturana y el otro el bolillo y así sucesivamente el bolillo de todas maneras en el mundial el bolillo puede sacar porque yo decir coño lo mío no fue Chiripa en la selección Colombia mira que estoy aquí bolillo no llegó a Ecuador a un mundial árbol a bolillo bolillo llegó a Ecuador el mundial llegó en el 98 a Colombia creo que ese es tu tercer bolillo ¿qué otro equipo dirigió con Colombia en el 98 bueno bolillo llegó a Ecuador y ahora con Panamá tres el equipo puede sacar pecho y decir yo formé a estos más Maturana Maturana está en la pesebrera que debe tener allá en Guarnes Antioquia sobando caballos gana un caballo de eso una apuesta la apuesta porque la apuesta 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 y lo que más me llamó la atención de esa entrevista de Pez Guardiola fue una frase que dijo yo estoy convencido de que un equipo que tiene buenos suplentes a nivel humano son equipos campeones buenos suplentes que quien de otra cosa nosotros venimos no ahora yo me imagino la suplentera iba sentado un poco de viejo el otro día sacamos la cuenta en un hipotético precio a manera de ejercicio si a manera de ejercicio inclusive a Harlan lo valoramos 20 barras quien era el otro bueno a este pelado de 3 millones y medio pues dijimos vamos a aumentarle un poquito porque llegó ¿Quién era Díaz? no ¿Albes? 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 Díaz le pusimos 8, 10 millones de dólares y Cantillo que ya es un preseleccionado y le pusimos porque ya no debe por eso es que me preocupa porque es que y ese es el problema tan inhumable que el negocio del fútbol es una vaina de muchos billetes demasiado billetes y entonces hay gente que llegue y yo trabajo gratis pero el negocio está acá imagínese que el jeque del Manchester City le acaba de decir a Guardiola que tiene 620 millones de euros para contratar 3 jugadores a más de un técnico de estos arruzanados se le salen las lágrimas cuando oye yo tengo un 600 yo tengo uno digo yo estos técnicos que andan por ahí buscando un trabajo que digo yo o sea ofrecieron 600 para comprar 3 jugadores no tienen un presupuesto para comprar 3 jugadores 620 millones podemos mandar unas propuestas o sea para 200 millones por jugador alrededor de 200 millones por jugador a raíz de eso o de pronto un jugador de 600 oye y un caso especial verdad que hay donde uno ve también hay donde uno ve la mano de los técnicos Juan Fernando Quintero se fue del Medellín y apenas llegó a River está gordo comenzaron a darle palo a la presta está gordo el gordito y tal y figúrate de ahí de la gordura esa con la que llegó supuestamente fue a la selección Colombia y ahora figura en el River tiene que haber una explicación la explicación del manejo de los técnicos en Argentina tienen un cuartico y los meten como un cuarto de esos de los que usaban en la Inquisición cuando llegan ¿saben cómo se llaman esos cuartos? los cuartos de la lágrima cuando llegan los colombianos mamadores de gallo los meten en ese cuarto una semana y primero los empiezan a pasar filo unos días sin comer así y aquí no salen vivos si tú crees que no vas a venir a mamar gallo y entonces le dan pan a veces a veces le echan la comida se la jalan mierda no se bañan y los ponen eso sí una cámara una vaina de televisión a ver partido de estrellas a ver a Ronaldo a ver a James a ver a todos esos manes que ya están consagrados y ellos hay como un filo después los sacan de ahí y les dan comidita de a poco si te portas bien y ástelo el chicho aquí porque te tenemos que poner en 75 kilos si aquí a un mes no estás en 75 kilos vas para la mañana no le muestran el cheque este es el cheque ah y estos son los cheques claro postdatado pero aquí no una fotocopia como le dijo Ale Gorayeta un día a Luján Manera llegó a Arboleda poco tarde a la concentración parece que se había tomado unos tragos y tal y Luján Manera no lo dejó entrar a la concentración y cuando llegó Ale Gorayet le preguntó a Luján Manera ¿y dónde está Arboleda? yo no lo suspendí porque me llegó yo no te he pagado a ti para que me suspenda a la estrella yo te he pagado ponlo a jugar que si él está por rayo es problema de él pero ponlo a jugar la gente quiere ver es a él no a ti y lo puso a jugar hizo un cipote partido como Houssiman Houssiman este que se murió hace poco de huracán y creo que lo dirigió Menotti un día estaba Houssiman en una casa de bandidas y estaba amanecido yo no sé si fue Menotti y era técnico de huracán y lo localicenme a Houssiman no tráiganlo lo necesito aquí y lo sacaron de una casa de bandidas y lo llevaron a jugar y ganaron el partido yo no digo que ahora los jugadores vayan sepan de las bandidas y salgan de las bandidas a jugar no pero en ese momento pesaba tanto la calidad de Houssiman que Menotti creo que fue Menotti no me crean totalmente fue Menotti hay que contar información búscate donde está Houssiman preguntó Menotti en una consulta de la selección argentina de cara al mundial del 78 que estaba aquí estoy viendo ahí está la historia sí señor bueno en todo caso Menotti que es un técnico que todavía anciano todavía lo consulta porque tiene cosas tiene frases además de que habla muy bien una frase una frasiología tiene que tener jugadores que te ganen los partidos cuando los técnicos desdeñan a esos jugadores porque lo quieren ganar ellos se jodió el espectáculo que no 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 no